Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde podréis conocer vídeos de entrenamiento de nutrición, donde podréis también hacer preguntas sobre cuáles son vuestros intereses para aprender a entrenar, sobre todo desde un punto de vista didáctico y adaptado a vuestras necesidades a través de un lenguaje sencillo y fácil de entender. Bienvenidos y espero vuestra participación.